Bienvenidos a la asignatura contabilidad de gestión es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de contabilidad tiene como prerequisito administración estratégica la asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias generales comunicación efectiva y mentalidad emprendedora así como la competencia específica contabilidad estratégica su relevancia radica en elaborar presupuestos operativos y financieros además de analizar las bases teóricas de gestión que permitan fijar alternativas para mejorar la toma de decisiones al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de evaluar los costos las herramientas de control y gestión empresarial fijando alternativas para la mejor toma de decisiones estratégicas en la gestión de las organizaciones te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos